hola a todos que tal estáis bienvenidos un día más a la cocina de jesús rey hoy os traigo una receta muy similar a una de las primeras recetas del canal se trata de un pastel de carne que vamos a hacer con cabezada de cerdo y que está súper rico y es muy facilito de hacer la otra vez el vídeo que hicimos salió un poco rojo se veía mal así que he decidido hacer de nuevo el vídeo pero con la receta un poquito más simplificada para que sea más fácil así que espero que os guste y vamos al lío los ingredientes los tenéis al final del vídeo y en la descripción lo primero que vamos a hacer es en una procesadora echar la mitad de la carne la mitad del queso la mitad de la mezcla de jamón serrano y bacon que hemos picado un par de huevos que antes los vamos a abrir en un bol para comprobar que están buenos media cucharadita de pimienta negra una cucharadita de nuez moscada dos cucharaditas de hierbas provenzales y como media cucharadita de mostaza molida ahora lo trituramos todo bien que quede bien compacto que quedó una buena masa tendréis que abrirlo para bajar las cosas que se han quedado pegadas en la pared y volvemos a darle caña para que se trituré todo bien cuando ya esté todo triturado lo vamos a echar en un bol y vamos a repetir el proceso con lo que no hemos podido titular y tú procesar más grande lo puedes meter todo el tirón pues mejor y si no tienes una procesadora una picadora le pides al carnicero que te pique la carne y así te habrá trabajo una vez lo tengamos todo picado vamos a la base en la que vamos a hacer el pastel y la vamos a envolver con bacon vale que no queden huecos vale y una vez lo tenemos envuelto echamos el relleno lo vamos a aplastar bien lo vamos a hablar bien para que no queden huecos que nos quede bien que nos quede una masa buena que después que cortarlo en filetitos y ahora envolvemos con el bacon empezamos por los laterales y lo vamos envolviendo poquito a poco mira qué bonito va quedando ahora para que no se abra en el horno le vamos a poner unos palillos y os habréis dado cuenta de que nos ha sobrado parte de la mezcla y con esa mezcla vamos a hacer un par de hamburguesas que las vamos a hacer también en el horno aprovechando que ya lo tenemos encendido y listo ya sólo nos queda llevar el pastel al horno que hemos precalentado 200 grados y lo vamos a tener con calor arriba y abajo durante 40 minutos después cuando saquemos el pastel meteremos hamburguesas y las vamos a tener 12 minutos igual con calor arriba y abajo a 200 grados y a los 6 minutos le damos la vuelta y aquí tenéis nuestro pastel de carne y las dos hamburguesas estas son las dos hamburguesas que mirad qué pintitas tienen y mirad nuestro pastelito de carne qué pintaza es espectacular este pastel con unas verduritas a la plancha con unas patatitas fritas es un auténtico espectáculo mirad el corte que tiene qué colorcito y os lo digo está súper rico y yo me lo he comido con la ensaladita de arroz y el pan de atún que son las dos últimas recetas del canal os dejo los enlaces ambas recetas en la descripción y listo hemos llegado al final de una receta más espero que os haya gustado y si os ha gustado y queréis ayudar al canal dadle a me gusta suscribiros al canal y compartir la receta con vuestros amigos que eso hace que youtube posicione mejor el vídeo y llegue así a más gente muchas gracias por haber visto esta receta un saludo a todos y nos vemos en la siguiente receta